Sean ustedes bienvenidos, partido de la jornada 14, hoy el Toluca recibe a los roginegros del Atlas, para los que no nos conocen, yo soy Yera, yo soy Alex, y esto es Martínez. Y así suena el poderoso himno de la Liga MX, ya salta de la cancha el Club Toluca, el Club Atlas, ¿cómo ves el Toluca hoy? La verdad es que sí, se ve un Toluca que, señora, yo ya estoy bien ilusionada, yo ya estoy, hermana, la verdad es que estoy súper ilusionada, ha sido un Toluca que nos ha dado una cara muy diferente, contundente, trabajó en equipo, no hay individualismo, la verdad me ha gustado bastante y se les agradece todo ese empuje y esa garra. Sí, increíble, increíble, la verdad, después de los resultados del día de ayer, entre América, Monterrey, Cruz Azul, Chivas, todos los involucrados en ese tema, Toluca se le alinean los astros el día de hoy, porque si hoy se gana, nos vamos a primer lugar, algo que no pasaba hace mucho tiempo, entonces creo que la gente está ilusionada, yo estoy ilusionada, mi Alina está ilusionada, tú estás ilusionado, hoy será un gran partido, ojalá que el Deportivo de Toluca saque hoy los tres puntos, porque son indispensables. Ojalá que cuando veas este video, estemos todos así, como pavos reales, como pavos reales, en el, en el, en la cima, ojalá, ojalá, ojalá. Y así da ilusion, la primera invitada en Toluca, venga Rojo, oigan ahí un dato importante, no tengo a la mano el, el nombre, pero bienvenida a Arbitra Central, la primera vez que la mujer va a dirigir. Esto es algo histórico, tenemos algo histórico, así que, bienvenida, y en que es guarda este infierno. Uy, estoy bien emocionada. Oigan, y como ya es costumbre, en cada partido, en el Nemesio Díaz, el ambiente es sensacional, la barra, una locura, y la gente, ¿no?, tan metida con el equipo, ¿no? Sí, ¿no?, es increíble la sinergia que se ha creado, el empuje que han dado la banda del rojo, las barras que tenemos aquí, la perra brava, los cifros de la verde, todos, todos, sumamos a este ambiente que se crea en la bombonera. Ahí está, ahí está. Muy temprano en el partido, cae el bol, al minuto 5, creo que fue el Charal, creo que... 4.55 hermano, déjame corregirte. Me tomó el Charal, creo que fue el Charal, no hay que hacer desde aquí. Hay grande, mira, hay grande No, vende, vende, vende Vende, vende, oye Me estoy acá luciendo, haciendo bien fácil Porque su esposa está embarazada Y se puso el baloncito de la baloncita Ay, qué bonito El truco que ella lo gana hoy la cerró Venga, esto tiene que acabar con él Sí, ya supí, porque tiene que haber cuatro goles el día de hoy Venga, ahorita en las pruebas Queridos seguidores de Martínez Pordón Les quiero pedir una disculpa pública Por si les pasó algo a su tímpano Perdón, me excedí Ya traigo el micrófono aquí Ya no van a escuchar mi grito así Perdónenme, me emocioné y subí el micrófono Perdón, disculpa pública No vuelvo a pasar Qué buena, qué buena Venga, Cane, jálale Viene el truco Ah, locura Ah, las dos Ya las... Hay que hacer algo en pancreas Después de, creo que... Varios partidos Pero el pasado sí nos acompañó Y nos acompañó Nada más que se nos olvidó en la mochila Esta hora sí, aquí anda el buen pancreas Va a disfrutar del partido ¿Cuántos no quisiéramos ser pancreas? Voy así, viajar la grapa Y empezar Venga, 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 venga Qué buena Venga, Juanpi Oye, yo creo que sí va a ser hora De que nos pongamos creativos y la hagamos Dos minutos de campo y casi nos empatan atrás, eh Casi nos empatan, sí Se durmió el budo Aguirre Y se durmió el budo Aguirre Creo que justo eso no es lo que debe hacer el tono, ¿no? No, no se debe de confiar Se debe de seguir Sí, seguir insistiendo, seguir proponiendo No sé si se noten hasta confiados, fíjense, ¿no? Oye, eso es lo peor, ¿no? Que puedes hacer porque ya sabemos que nos ha pasado en este tipo de circunstancias Entonces ojalá que no, para que ahorita revolucionen Y caigan más goles Sí, es que nos quedamos viendo la jugada, discúlpenos ¡Diablos! ¡Diablos! Aunque tengo esta teoría A lo mejor le están guardando los goles para que los veamos aquí ¿Para qué? Para que los veamos aquí Para tenerlos más cerquita, ¿eh? Y así se dio Mi más grande ilusión Poder verte campeón En el mismo lugar Siempre de corazón Te vamos a alentar Con locura y pasión A un recuerdo de aquellos años ¡Se dice! ¡Se dice! ¡Se dice! ¡Se dice! ¡Se dice! ¡Se dice! ¡El gol! ¡Ahí va! ¡El gol, carajo! ¡Miral Go! ¡He que se dice! ¡Miral Go! ¡De todo el día! ¡Miral Go! ¡Un gran remate de cabeza de Mil Algo! De Mil Algo! ¡De Mil Algo! ¡Oh, brazo! ¡Holazo! 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 Y desde que salió la jugada Y que buen momento vive Alexis Vega, insisto. Sí, exacto. Regresó. Sí, perdón, perdón. Regresó, sí, lo escuché. Oye, escuché. No, entonces. ¡Viva! 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 Pues Alexis Vega viene a ser su mejor versión aquí en Coluca. Aquí salió, aquí está sacando lo mejor de él. Dicen que siempre uno vuelve a donde fue feliz y Alexis Vega está siendo feliz aquí. ¡Viva! 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 ¡Nada, nada, nada! ¡Bien! ¡Eso fue de! ¡Eso fue de carajo! Muy bien. Quitaron Furch, les quitan Quiñones y le quitan Ociel en el mismo torneo. Venga, 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 venga. ¡Tatito, boloso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué carajo madre! ¡Se lo estaba poniendo! ¡Ay! ¡No sé, pero qué golazo se quería reventar el joven! Me falló mi comentarista el día de hoy. Este hombre se levantó este momento. Tres minutos más. ¡Al tiempo reglamentario! ¡Cómo vamos! ¡Cómo vamos! ¡Ah! ¡Bien! ¡Felices! ¡Exacto! ¡Eso es lo más importante! ¡Felices! Porque el Toluca creo que en términos generales ha hecho un buen partido. Que el Atlas, siendo honestos, no es el equipo que logró el bicampeonato, evidentemente. Pero, pues bueno, el Toluca lo gana ya 2 a 0. Importantísimo porque ahorita en estos precisos momentos, 12.48 del día, el Toluca es... ¡Rivero! ¡Híjole! ¡Hace viento! ¡Hace viento! ¡Hace viento! Y así arranca la segunda mitad en Toluca. ¡Venga Rojo! Oye, cometeros generales. La árbitra se ha visto... Muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Muy disciplinada. Asertiva en las pausas que le ha dado el partido. ¿Nadie la ha reclamado? No, no. Bastante bien. Realmente también ha sido un partido, creo que fácil de llevar. Muy tranquilo. Pero aún así, muy buen trabajo de la central. Enfocada en lo que tiene que hacer. No siendo protagonista, como muchos otros nos llegan a hacer. ¡Excelente! ¡Excelente! Ha dejado correr el partido bastante bien. Y eso se aplaude, ¿no? Se aplaude y se ayudan a hacer bastante bien. ¡Es Juan Pilín! ¡Ese es Juan Pilín! ¡Jérmeneses! Se va mi chaparrito y entra. Gacelo. Y lo único que hacen es cambiar a la banda, a Alexis Vega. En vez de estar de nueve, se va a la lateral donde estaba Jérmeneses. Y Gacelo ahora es en punta, ¿no? ¡Ahí está en algún! ¡Ahí está en algún! ¡Ahí está en algún! ¡Ahí está en algún! ¡Vengan! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada, carajo! ¡Qué jugada de Alexis Vega! ¡Desde que recortó acá! desde que recortó aquí se vio increíble porque vio al canelo angulo que ya llegaba el canelo angulo tiene la presencia es una lucha es una lucha esa lucha esa lucha lo volvemos a decir dale dale excepcional oye y lo que comentábamos que Vega ahora sale a la lateral y termina siendo y termina toda asistencia oye ahora si tu te posicionaste con tu mamita y me dejaste el brazo dale 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 hombre que gran talento que gran talento a los buenos amigos de la banda de rojo muchos saludos esto se prendió esto se prendió miren aquí está mi papi veando esa sonrisa ay ya se presentó el que no brinque es un zorro el que no brinque es un zorro el que no brinque es un zorro señores yo soy el rojo de la cuna que vamos a salir campeones los tengo dudas hace mucho tiempo que la vuelta yo quiero dar este año los rojos no me pueden bailar dale 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 rojo 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 señores yo soy el rojo de la cuna que vamos a salir campeones no tengo dudas ayuda hace mucho tiempo que la vuelta yo quiero dar este año los rojos no me pueden bailar dale dale rojo venga 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 estoy ya estoy ya venga ganar gol venga venga se llama los diablos rojos tenemos ya 10 copas y una banda bien loca oigan bien por robert morales que tiene ya la oportunidad de regresar regresa después de vamos a ver cuánto tiempo son 8 semanas no creo que me acuerdo son 6 o 8 semanas se aventó medio torneo lesionado por aquel choque durísimo no se acuerdan de cabezas que le fracturaron creo que el pómulo que bueno que ya está de vuelta y ojalá creo que tiene 10 minutos mínimo para si para hacer algo no ay me cerró últimos 5 minutos del partido del tiempo reglamentario más lo que agreguen y creo que esto es una fiesta total Don Luca se va a poner en primer lugar eso de verdad como lo dijimos al principio del video hace muchísimo tiempo que no sucedía y la gente está vuelta loca en el próximo partido estamos vueltos locos hay una mala noticia porque el próximo fin de semana buena noticia porque si se cae un amigo mala noticia porque no podemos insistir al Estadio Azteca pero por favor nadie se quede vayan a llenar el Estadio Azteca que se llene la acción que se llene la acción que se llene de gente de Don Luca vayan alienten grisen va a ser una locura uno contra dos próximo sábado 7 de la noche en el Estadio Azteca nadie se quede en su casa todo el mundo va a ir vayan 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 por favor ole esa es esa es gooooh 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 bueno Federico Pereira carajo qué jugadorazo está hecho el número 6 al Deportivo Atolica la armó desde ahí atrás es el minuto 92 y el pique que se aventó qué tamaño de Federico Pereira le puso medio gol a Robert Morales no es cierto perdón al Gacelo y el Gacelo lo único que tuvo que hacer fue bombearla bombeadita bombeadita ah qué decolazo del Deportivo Atolica ¿sabes cuánto te quiero? te llevamos adentro en mi corazón rojo de mi vida eres la alegría de mi corazón ¿sabes cuánto te quiero? te llevamos adentro de mi corazón rojo rojo de mi vida tú eres la alegría de mi corazón ¿sabes cuánto te quiero? te llevamos adentro de mi corazón rojo rojo de mi vida tú eres la alegría de mi corazón ¿sabes cuánto te quiero? te llevamos adentro de mi corazón ¿sabes cuánto te quiero? ¿cuántas emociones tuvimos en este cierre? híjole la piel se te ponía chinita los ojos se te llenaban de lágrimas de toda la emoción porque te conectas con todos todos los que estamos aquí en el estadio todos los que están en casa increíble increíble el Toluca se lleva los tres puntos el Toluca amarra momentáneamente el primer lugar de la general un partido redondo en todo el sentido de la palabra un partido que inicia el Toluca ganándolo 1 a 0 2 a 0 3 a 0 3 a 1 4 a 1 una feria de goles la verdad muy interesante desde el Deportivo de Toluca por cómo se dieron y bueno yo me voy muy satisfecho este cierre es especial porque creo que nadie de nosotros imaginábamos que después de lo sucedido con Tarediano íbamos a estar hoy en un primer lugar y jugando de esta forma porque el Deportivo de Toluca juega bien convence gusta propone intenso la verdad yo me voy muy satisfecho jugadores que están haciendo su trabajo y además metiendo goles eso se agradece se agradece y se aplaude en su momento se criticó se agradece y se aplaude así que y la afición ni se diga increíble lo que se vive hoy los llenos en el de mes y diez cada partido que acá también partido de visitantes escuchen eso me voy a callar hoy cerramos con una sonrisa nos vamos 4 a 1 nos vamos a dormir muy a gusto ojalá el video pueda hacer todo lo posible para que lo tengan lo antes posible así es que denle mucho amor déjenos comentarios vamos a estar contestando déjenos que pensaron déjenos si lo vivieron igual de locamente que nosotros ojalá podamos o que hayamos logrado transmitir esta pasión que vivimos el día de hoy con ustedes y bueno pues no queda más que darle las gracias por apoyarnos finalmente en este video muchas muchas gracias de verdad denle mucho amor hay mucho sacrificio mucho trabajo mucha pasión detrás de todo esto así es que no olviden activar la campanita suscribirse dejar su like y sus comentarios aquí abajo de verdad muchas gracias por estar aquí no nos vemos el próximo fin de semana pero ahí estaremos estén pendientes de nuestras redes sociales porque por ahí estaremos publicando muchas cosas así que esto es todo adiós de mi corazón de mi corazón Te llevamos adentro de mi corazón